Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Sá, 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 que es tu sá, que es tu sá Tú me aplaudes, sá, sá, que es tu sá, 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 que es tu sá Pensa que más aplauda, sí, pensa que más aplauda, no Pensa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Pensa que más aplauda, sí, pensa que más aplauda, no Pensa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sá, 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 ya, sá, ya, sá, 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 ya Complaciendo para todos los bailadores Con esta rola que dice Popping bottles in my eyes Like a blizzard When we drink we do it right Getting slizzered, sipped and scissor In my ride Like 3-6 Now I'm feeling so fly Like a G-6 Like a G-6